No me toques, es no. No tengo ganas, es no. No quiero seguir, es no. No me apetece, es no. Que te quede claro, si te digo no, es no. El patio del Lope de Vega ha acogido una actividad bien diferente a la que están acostumbrados los alumnos, un entrenamiento de rugby, una actividad organizada por el equipo de Hércules Rugby Ceuta que busca fomentar los valores que propugna este deporte. Los valores de respeto, disciplina en el deporte, el rugby es un deporte, sobre todo lo más importante es el respeto. El jugador de rugby respeta a sus compañeros, respeta al rival, es una de las cosas que más puede haber, el respeto al rival y sobre todas las cosas el respeto al árbitro. Algo que está hoy en día con otros deportes más conocidos, que está un poquito entredicho, el respeto al árbitro. El rugby está experimentando un periodo de auge en la ciudad y actualmente cuenta con tres equipos locales, Hércules Rugby Ceuta, el conjunto de militares y el de veteranos, formado por antiguos miembros del español de África de los años 80. Ahora hay que intentar hacer cantera en Ceuta. De momento parece que hay futuro porque estos alumnos están disfrutando de lo lindo con esta actividad. ¿Por qué? Porque es un deporte distinto y la novedad siempre llama la atención. Y hay veces que es lo que digo yo siempre a ellos, todo el mundo puede jugar al rugby. Una de las cosas más importantes de este deporte es que el rugby lo puede practicar todo el mundo. Niños, adultos, chicos, chicas, altos, bajos, delgados, más gorditos, todo el mundo. Ellos han aprendido perfectamente la lección. Y nos están enseñando algunas reglas, cómo se juega, los pases, lo que decía el árbitro cuando hay una falta y cuando no. Hablarle con el árbitro con respeto, sin falta de educación. Y que, por ejemplo, si no hacen una falta no hacen teatro. Pues a mí lo que más me gusta del rugby es correr con el balón y pasarla para atrás para el compañero. Y el compañerismo que tienen y el respeto y todo eso. Unos pequeños expertos que ya incluso hablan de placaje con total naturalidad. Tienes primero que colocarte en un lugar y tienes que tirar a tu rival. Y no tienes que hacerle daño porque si le haces daño pues no pasa nada. Porque al fin y al cabo no lo has hecho queriendo, lo has hecho sin querer. El rugby comienza a renacer en la ciudad y ellos son el futuro de este deporte con valores. El rugby comienza a renacer en la ciudad y ellos son el futuro de este deporte con valores. El rugby comienza a renacer en la ciudad y ellos son el futuro de este deporte con valores.